En este momento está muy, muy, muy flojo. Es muy poco las unidades que se venden. La gente viene y pregunta, busca precios. Lo que es Internet está absorbiendo muchas de las ventas que tenía la agencia. Bueno, hay que lucharla y tratar de armar las operaciones de lo mejor que se puede armar. ¿Es un momento que conviene para los usados o para los cero kilómetros este? Lo que pasa es que depende cómo se vea. El cero kilómetro es cero kilómetro. Pero lo que pasa es que el cero kilómetro te vas a 60 meses. La mayoría te hace uvas que no sabés cuánto vas a terminar pagando el auto. Tratamos con créditos directos, cosa que la cuota es fija. Claro. ¿Entendés? ¿Y qué plazo de financiación eligen? La mayoría de 24 a 36 meses. Con respecto al año pasado, ¿este es un año entonces que viene estancado? Igual que el año pasado. Fue estancado el año pasado por los líos de gobierno y sigue estancado este año. Se vende. Pero se vende lo del día. O sea, cuando usted podía vender 10 unidades, está vendiendo 4. 5 en un mes muy bueno. Más de eso, por ahora, no se puede estar vendiendo. También estamos esperando... Ya el aguinaldo ya pasó. Siempre en la época de la carrera de la hermandad, no sé por qué, pero usaban plata para la carrera de la hermandad y nadie sale a comprar autos. Después de la carrera de la hermandad se renueva un poquito porque ya empieza la primavera, empiezan todas esas cosas. Ya la gente va buscando autos para irse de vacaciones. Porque hoy en día por ahí le conviene más comprar un auto que ir 5 personas en un vuelo. Por supuesto. Eso es lo que todos estamos esperando. Y que se tranquilicen los intereses. Porque los intereses un día sudo, otro día baja. O sea, hoy sabemos el interés que está. Mañana no sabemos. A nosotros el mismo banco en una semana nos cambió tres veces el interés.